Bueno, exactamente, el Espóndulos, ya, pero el Espóndulos es de aquí propiamente, Ecuador, ya, ¿ustedes saben qué nombre tiene el nombre peruano? Muy bien, ¿y pueden creer que cuando fuimos a la actividad, ningún integrante, miren, había un promedio de 32 personas que fueron al evento? La convocatoria fue docente, solamente fuimos dos maestras, dos maestras, una maestra de mujer que justamente ha organizado el evento, quien habla, y todos los demás eran artiólogos, artistas, historiadores, y poco se sabe acerca del muño, y es increíble que a veces estos eventos hacemos para docentes y los docentes no vamos. ¿Qué utilidad tenía el muño? Y está relacionado también con la hoja de coca. ¿Para qué se usaba la hoja de coca? Para ofrendas, ¿eh? ¿Qué más? Para cualquier persona era para la élite. Rito, así es. Los sacerdotes. Ahora sí, la hoja de coca crecía en todo el Perú, ¿por qué los incas estaban muy preocupados por tener la hoja de coca que crecía aquí en Quince? ¿Cuál era la diferencia? Porque tenía mejor calidad, mejor tamaño, presencia. Que eso ya prácticamente había desaparecido al igual que la de Orrón. Por eso era la guerra, los enfrentamientos con los coños. Si se dan cuenta, estamos haciendo así un trabajo de interaportación. Yo sabía que en Santana del Quibes se hablaban coca, pero acá en la costa también. Quibes. En Santana del Quibes. Hacia arriba, hablamos de chillón, valle, alto. Así es. Así es. Entonces, si se dan cuenta, la hoja de coca ha sido un elemento importante, sin desmerecer almuyo. Elemento que sirvió en algún momento como ofrenda, ya lo dijiste, un elemento curativo, ustedes lo han dicho también para pagos, ¿no? Actualmente se sigue haciendo, ¿no? Y tenían tantas utilidades que lamentablemente también servía como un objeto de rivalidad. Entonces, los incas cuando llegan aquí se apropian de todo este valle. Varios profesores ya me han estado contando sobre mi historia, así que ya saben. Sí, sí, sí. Cuando los coños se quedan en todo este valle y empiezan a liderar, a formar alianzas con otros grupos, uno de ellos los Chukitanta, empiezan a resistir a los incas. Pero la resistencia no fue de un día para otro. Duraron meses. Ustedes saben, aquellos que han ido a la fortaleza de Coyique, la parte baja, para ingresar, tiene una característica diferente, ahora que vamos a ir a la zona arqueológica. ¿Qué hay en la parte baja, Miguel? ¿Qué hay en la parte baja para subir? Rampas. Ahí no hay paz. Camino de Pimural. ¿Qué hay? Hay un camino de Pimural. Antes de subir a la zona arqueológica, en la parte baja. ¿Tipo rampa, tipo este...? No, no hay rampas. No, tipo este... Hay arena. Hay arena. ¿Ahora todo león? Arena. Ya, pero arena de mara. ¿Por qué llegó ahí la arena de mara? ¿Cómo llegó? ¿Saben ustedes? ¿Quién lo trajo? El mar primitivo, señor. El mar, desde ahí. Claro. ¿Y qué caso? Ahí no más hay arena y alrededor no hay. Eso lo van a evidenciar ustedes hoy. ¿Por qué había arena? Entonces, en la anterior. ¿Qué creen? Todo estaba cubierto de agua. No. Frío, frío, frío. ¿Falta alimentación? No. ¿Por los vientos? ¿Por los vientos? ¿Por los vientos? Imagínense, los vientos, pero no se quedaría ahí. Y alrededor de... ¿Por qué pasa? Desde época muy antigua, así como usted hablaba del muyu, también de la hoja de coca, se vivían como medio ofrenda. Ya. En la provincia de Canta, por ejemplo, en la época de enero, hacen un ritual, un pago a la tierra, donde traen agua del mar y lo juntan con el agua de la viuda. Y juntan esas dos aguas con detros y sin gracia, la mentalidad inca era ofrendar y regar la chacra, que es la tierra del pueblo, y ahí ese maíz se da todo el pueblo. Esa creencia había, esa mentalidad. Entonces, asumo yo, suponiendo, reduciendo lo que usted está explicando, que la población sabía traer también arena del mar. Es un asunto por supuesto. Ya. Ya. Por supuesto. Ya, hasta ahí estamos bien. Por supuesto, lo traía. ¿Por dónde? ¿Existiría algún camino? ¿Existiría algún medio por el cual trajeran la arena del mar? Alguien lo ha dicho ya, me preguntó, inclusive, ese lugar en qué distrito quedaba. La muralla. La muralla. La muralla. Miren, hay historiadores que dicen que definitivamente así hay, y hay teorías que plantean que por el tamaño, la dimensión, el espacio, ha tenido que tener una utilidad de camino, ¿no? Epimural, ¿no? Epimural, ¿no? Epimural, ¿no? Ahora, es muy posible que por ahí se haya llevado la arena, pero, ya lo mencionó también la maestra, había diferentes motivos, pero ahí había un motivo especial. Ese es un cementerio. ¿Qué pasa con la arena? Muy bien, las preservas. ¿Qué evita? La contaminación. Por supuesto, las enfermedades. Quiere decir que ese es un cementerio muy antiguo. Pero según un pareño de Tungazuca dice que por esta muralla le hacían pasear al señorío de Coye y le llevaba, le colindaba hasta el mar. Ahora, les explico, todo eso viene a ser historia moral, urbana, local. ¿Hay evidencia, alguien, hay algún historiador incluyendo Rostorowski que diga que eso fue? Falta, falta una María Rostorowski que vaya a bucear por los archivos de India, ¿no? Pero sí podemos ayudar a nuestros hijos a construir una historia oral, porque no existe ninguna evidencia, ningún documento que nos diga que en realidad por ahí pasó el señor Coye. Es más, les cuento algo, la hueca alborada hace dos años atrás se ha hecho excavación. Quien habla con los pobladores, ayudamos a que los investigadores que son estudiantes de la Universidad de Vida Real hicieran investigación arqueológica. ¿Y saben qué? Para sorpresa nuestra, no hay evidencia. No hay evidencia. No encontraron. No han encontrado absolutamente nada. Pero todavía falta buscar. Ahora, ¿por qué? Porque la excavación que se ha hecho ha sido muy superficial. Y solamente se han encontrado evidencias de la época de la colonia. Todos los productos que consumían porque eso era una especie de corral para animales. Ahora, quizás si se hiciera mayor investigación, más profunda, se podría encontrar. Pero para sorpresa nuestra, no hay ningún objeto, ni cerámica, ni textil, nada que tenga alguna iconografía como. Sí, pero el señor ha hecho un comentario de todos los objetos que él tiene en su museo. Y si tiene aún, le ha hecho una información de qué parte fue encontrado, en qué lugares. Y todavía sí ha encontrado. Y eso también, pero no solamente el señor decían. Hay otra persona que le ha hecho. Claro, pero ella misma lo menciona, menciona, dice, pero el Ministerio de Cultura hasta la actualidad no ha invertido para hacer una investigación arqueológica. Hay que tener bastante cuidado cuando nosotros informemos a los estudiantes. Una cosa es una historia oral, una historia local, una creencia, un mito, una leyenda, y otra cosa es una evidencia arqueológica. O sea, tenemos que tener bastante cuidado cuando hagamos esa producción con nuestros chicos. Son, todas, siempre son hipótesis. Así es. Hasta que no se comprueba, hasta que no haya una investigación arqueológica, no podemos decir que esto es una cosa. ¿Y las crónicas? Las crónicas no pueden ayudar por el tema de las tradiciones, ¿no? Pero, lo que mencionaban los estudiantes era que como no hay evidencia de Coyi, por lo tanto, es muy posible que en realidad los Coyis haya sido también un mito, una leyenda que se llegó a generar para tratar de contraponer la autoridad inca. Recuerden que la Revolución de Indios cuando se desarrolló en San Pedro, se encontró solamente 14 pobladores que posiblemente hayan sido descendientes de los Coyis, ¿no? Pero, quizás los Coyis, si bien sí existieron, pero no ha sido pues un grupo tan grande que resistió solo, sino que fueron muchos grupos que se unieron y que en ese momento de resistencia, quizás le dieron a este señor el poder para liberar. Pero iconografía no hay, no existe. Es más, la Municipalidad de Comas, también valiéndose de la información de Diqui, ha diseñado una iconografía y esa la están paseando por todo Comte, pero el objeto no se ve, no lo vemos. Entonces, tenemos que tener, maestros, mucho cuidado cuando demos una información a los chicos. Siempre hacerles ver que son hipótesis, que son planteamientos, pero que no necesariamente son evidencia arqueológica. Claro, en todo caso falta investigación. Todo lo que estoy explicando yo, también forma parte de la investigación de Rostoroki. Así es. Pero que solamente pasa a ser una evidencia oral. Aquí, esto sí existe, esto sí es en concreto, porque Tamboinca sí se ha construido como una zona administrativa de los Incas. ¿Por qué? Por la necesidad de poder gobernar y fiscalizar, administrar toda la economía que había en el Valle. Eso sí existe. Que también se sabe que hubo un grupo que resistió, por supuesto, porque los Incas cuando empezaban a dominar, a conquistar, las formas no eran las mismas para cada pueblo. Algunos eran por acuerdos, otros eran por lentes. Así como los Incas, así como los Coyis, fueron los chiquitantos, y fueron otros grupos que también tuvieron que poner resistencia. Y eso tiene que entender el estudiante. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros les vamos informando, vamos creando en ellos, ¿qué cosa? ¿Qué tanto paramos hablando? Identidad. Identidad. Porque aprenden a identificarse con el lugar donde se encuentran. Entienden el contexto y todo el proceso histórico que ha tenido este lugar. Y al mismo tiempo eso les ayuda a sensibilizarles y a entender que cada espacio que hay aquí cuenta una historia. Y que cada espacio al mismo tiempo le corresponde a cada uno de nosotros hacer que ese espacio se preserve, se cuide. Ese es el objetivo, maestro, de esta salida. No es esa información teórica que ya la tienen ustedes porque ya la manejan. Sino es esa información que ustedes traen, la unimos, lo mismo que van a hacer ustedes con sus estudiantes. ¿Para qué? Para que ayude a construir una identidad, un acercamiento hacia lo más cercano que vendría a ser su localidad. El colegio puede estar ubicado cerca de una zona arqueológica, cerca de un monumento histórico. Que el niño tiene que entender y conocer. Porque si no lo conoce, lamentablemente no lo valora. Aunque es un término bastante utilizado, ¿no? Pero, ¿dónde nos vamos a dar cuenta con nosotros mismos? Ahora, muchos de ustedes dicen, uy, no conocí este lugar. Quiere decir que tendríamos que conocerlo porque si no, ¿cómo lo enseñamos al estudiante? Otros dicen, y me da gusto porque me dicen, profesora, yo he venido acá hace 20 años y mire, todo esto ha cambiado. Qué bien, ¿no? Es un profesor que está en constante cambio y en constante innovación. Porque cuando le enseña a su alumno le va a decir que ha visitado actualmente el paraíso, pero que hace 20 años el paraíso tenía otra característica. Eso es bueno. Miguel, por ejemplo, tiene varios años en el grupo. Y él me dice, profesora, tamboingo ya cambió porque lo vio de otra forma. Mire la mirada de un niño. Entonces, igual nos va a pasar a nosotros los maestros. Ahora, tamboingo tiene toda una historia. En realidad, se habla mucho acerca de acá, de ciertas creencias religiosas. Inclusive mencionan que los cantas ayudan a los incas a que gobiernen todo este sector. Y cuando ellos necesitan adquirir poder, los incas no se lo dan. Y empieza también un nuevo enfrentamiento. Se habla también de unos kibes que tenían una habilidad. Kibes ha cambiado mucho la denominación. Pero tenían tanta habilidad en cuanto a los conocimientos de magia negra, que ahora usamos ese término, que les tenían miedo a los cibes. Porque dicen que eran brujos. Que desde su lugar de origen podían mandar maleficios a los cibes. Y eso es una historia oral que ha ayudado a que los españoles nos puedan respetar a los cibes, a todos los descendientes. Porque si no hubiera sido así, hubiéramos sido esclavos. O muertos, ¿no? Pero al margen de ellas, ¿cuántas muertes hubo? Por supuesto. Y eso también tienen que saber los estudiantes. Tener por hacer ese trabajo, también la creencia, cuánta gente murió, ¿no? Y por evangelizar, ¿también cuándo hay gente murió? Además, recuerden que la evangelización ayudó a conocer nuestra historia local. Porque si no se evangelizaba y si no se hacía la revolución de indios, no se hubiera sabido la cantidad de población que había en Limanol, por ejemplo, usando el término de Limanol. Entonces no se sabría mucho lo que ahora nosotros sí sabemos en los textos. Evidencias o historias orales que existen. Y eso ayuda a construir también una identidad. Ahora, nosotros también somos... Rosa, disculpe, más bien para complementar justo lo que usted está diciendo, ¿no? El artículo este de Alianzas Estratégicas, justamente en Lima Norte, manifiesta justamente en base al memorial que se encontró sobre los últimos descendientes de los Koyi, ante la Real Audiencia, en la cual pedían que se devuelvan las tierras. Y dentro de ese documento cuentan todas estas alianzas por el agua, por las tierras. Entonces va a una reconstrucción histórica, sería interesante, ¿verdad? Que nosotros que estamos en el Colón Norte, ese artículo del año 1987, de todos los miles de Koyi, está en la web, está en la web, está en PDF, lo pueden bajar, son 20 páginas, donde ahí nos cuenta parte de la historia justamente de los Koyi. Lo menciona, él menciona en el artículo que es el último descendiente del último Koyi Kappa, el juicio que hizo ante la Real Audiencia para que le devuelvan las tierras que supuestamente los encomenderos se le habían quitado. Y ahí, como usted está comentando, tiene mucho de eso. Y hay una fuente evidencial para que podamos compartirlo con nosotros. Yo le recomiendo, de verdad, que en la web lo busquen. El autor es Tom Dilehai, con doble L. ¿D-I-E-Hai? Tom. Tom, sí. Pero él al mismo tiempo dice que no hay evidencia Koyi porque no ha encontrado... Él dice que no hay ningún objeto, ya sea en cerámica, en textil, donde se encuentre evidencia de que existió un grupo con tal característica, con tal iconografía. No hay. Miren, en el Cerro Zorro, por ejemplo, se ha encontrado evidencia Guari, evidencia Lima. ¿Dónde? Pero no hay evidencia Koyi. Y los Guari son antes de los Koyi. Pero si hay evidencia Guari, evidencia Lima. Entonces, por eso, algún historiador decía, quizás todo ha sido producto de la historia oral, pero como dé lugar, el poblador de Lima Norte se apropie de esa información y lo hace suyo. Quiera o no, creamos también una identidad. Y por eso que estamos aquí, y ese es el propósito de la UGEL, crear esa identidad en los maestros, en los adolescentes. Pero, ¿saben dónde vamos a empezar? Con estas edades. En realidad, la propuesta debería ser con primaria, con niños a partir del tercer grado de primaria, como lo hace Europa. En España nada más, en una ciudad autónoma, Ceuta, por ejemplo, tienen toda una programación curricular desde inicial. Yo les voy a pasar ese enlace para que vean toda la programación. Inicial, primaria, secundaria, superior, maestros. Es toda una programación que empieza desde abajo. Porque ellos tienen que educar a sus ciudadanos con la cultura. Y la cultura no, solamente en la arqueología, porque acá no estamos haciendo solamente arqueología. Está turismo, hay varias disciplinas. Está también la historia, está la pedagogía. Todos nos ayudamos. La antropología. Alguien dijo cuando subíamos, qué bien, ¿no? Y no está enrejado, dijo un profesor. No está enrejado, debería estar enrejado. Yo le decía, no, al patrimonio no se puede enrejar. Unos dijeron, qué bien, y la población no lo ha invadido. Está hablando de antropología, está hablando de la población. ¿Por qué la población no lo daña? ¿Por qué lo cuida? Porque ya generó identidad. ¿Se han dado cuenta? Y ustedes dirán, ¿cómo salió esto? ¿Por arte de magia vino a algún colegio? No. Vinieron organizaciones civiles. Así como nosotros hay muchos, maestros. Hace dos años usted era un basural. Sí. Ha estado el Ravallejo, ha estado la Universidad Villarreal. Mira, todos los montículos de basura llegaban de acá hasta acá. Era más o menos dos metros de basura. Era prácticamente un basurero. Así como son las metidas en las huacas. Pero felizmente, con perspectivas civiles, vecinales, pues hasta la misma municipalidad tuvo que hacerlo porque ya estaba obligado, ¿no? Porque era su chamba, pero no lo hacía, ¿no? Pero como hubo la presión social, la presión de los vecinos, pues tuvieron que, esas iniciativas, y felizmente tres, cuatro días duró eso, y limpiaron todo, pues menos mal. Y hasta los mismos vecinos comenzaron a... Porque eso genera una cadena de valor. Pues la gente mismo, oye, mira, ellos están limpiando, yo también me limpio. Y toda la gente, los vecinos también se ponen las pilas. Eso pasó en todas las huacas, en Pucyana, en el mismo Chanchán, pasó lo mismo. O sea, contagias, ¿no? Esa caridad, ese amor a lo nuestro, ¿no? Y la gente se contagia de eso, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir, maestros, en otras palabras? Para no formar grupos, porque si no, no aprendemos. Recuerden que eso pedimos a nuestros estudiantes. ¿Cuál vendría a ser la moraleja de todo esto? La identidad, ¿en qué nos hace mejores? ¿En qué? ¿Qué pasamos a ser? Parte de... Ciudadanos, gracias, María. Así es. Y el ciudadano, como usted, como yo, como cualquier otro, sin medir el nivel económico, social o profesional, es aquel que se compromete con su distrito, con su localidad, el que está ayudando a la transformación. No a la destrucción, sino a la transformación, al cambio. Y justamente la educación, nosotros los maestros somos los beneficiados, porque gracias a nosotros construimos esa identidad y hacemos que el niño se vuelva ciudadano. No nacen ciudadanos. Y elegimos buenos gobernantes. Nos hacemos ciudadanos cuando aprendemos a comprometernos con nuestra ciudad, con el lugar donde vivimos. Ese es el objetivo, maestros, de todo este trabajo. El día de hoy venimos a aprender, pero el aprendizaje no es solamente de quien habla, el aprendizaje es de todos, porque yo los estoy escuchando. Retroalimentación, ¿no? Cualquier cosa que dicen, yo estoy rápidamente asimilando y tratando de usar también sus palabras para este conversatorio. Ahora nos vamos a Punchauca, dependiendo de la hora. Ay, no, tiene que sentir todo. Punchauca, sí. Tiempo de las ocho. Vámonos a Punchauca. A las diez acaban el día. Así. Es bueno que tengan ese espíritu.